Hola Martínez De tu mal procedimiento Un recuerdo tengo en mi mente Y es que de tu mal procedimiento Y a mí me critican la gente De que te siga queriendo No puedo pasar sin verte De que me voy Si se canta eso Dale Pepe Mi ecopeta y mi canana Prepárame mi caballo Mi ecopeta y mi canana Que quiero salir Como un rayo En busca de mi serrana Que cinegia No me hagi un Oh 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 ¡Oh, oh, oh, oh!